A ver el vídeo de Ibai fichando a Ronaldinho. Hola a todos y todas. Bienvenidos a este directo especial donde vamos a anunciar el nuevo fichaje de Porcinos FC para esta semana, para este domingo. Entre otras cosas de las que hablaremos, porque sabéis que viene un fin de semana clave para la Kings League, pero lo que hoy va a ocurrir, yo creo que nadie está preparado. Para mí una noticia que dará la vuelta al mundo, que hará que el domingo en el puerto las fuerzas de seguridad de Cataluña tengan que trabajar más que nunca. Porque todo el mundo querrá ir el domingo a ver la Kings League. Y todos los que estáis desde casa querráis verlo. Y todos los que estáis aquí formáis parte de la historia de este directo. Oye, ¿qué es esto que ha pasado por el grupo? ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado? Mario. Mario, ¿qué es? Una foto. Hostia… ¿Cómo? ¡No! ¡No! Mario, ¿por qué no está conectado? ¿Esto qué es? Uri… Eso es verdad. Uri, ¿qué es eso? No lo sé, no lo sé. ¿Pero este qué es? ¡Uuuuuh! No lo sé, no lo sé. Oye, pero una cosa. ¿Mario cómo se entera de estas cosas? Esto no puede ser, tío. Oye, esto… Esto es… Escuchame. Esto es para denunciarlo. Esto… Me está dando una felicidad enorme, güey. Esto ha sido… Esto ha sido algo muy cercano, eh. Tengo el vídeo, cheque en WhatsApp. Esto es una puta traca de Dios, eh. Hostia… Vaya puta traca, chaval. Esto es como cuando filtra Bad Bunny a posta su tema, eh. Un poco. ¿Podéis estar orgullosos de pertenecer a esta liga? Sí. La vamos a liar el domingo de manera histórica todo el mundo. No solo porque jueguen porcinos, sino también Rivers. O los que estéis allí reaccionando al día siguiente o ese mismo día o cuando sea. Va a ser la hostia. Se va a romper internet. Os imagináis quién es, pero os invito a que veáis lo que hemos preparado, porque para mí es inesperado. ¡Ya dímelo! Aquí estamos todos con… Hombre, güey. Y luego lo dejan en seis minutos y medio. Ya si me ibas a hacer esperar, lo hubieras dejado en ocho para que monetice más ching, güey. Sé que Ibai no lo ocupa. Va. El domingo vas a estar viendo la Kings League enganchao porque vas a tener unas ganas brutales de ver esto. Te lo digo. Nos ponemos en pie y cuando termine la cuenta atrás, que pase lo que tenga que pasar. Venga, va de pie. Yo estoy… Todos ustedes. Yo no me voy a poner de pie acá, boludo. Nosotros también. Me están tapando, sí me están tapando. Gente, lo que estamos a punto de vivir es historia. Gracias a la gente, a los presidentes que están aquí presentes, porque esto forma parte de nuestra liga. Y claro que el domingo… Vamos a ver el vídeo. Nuevo jugador de Porcinos de Google Club para este domingo. A ver, a ver. Nooo. Estoy emocionado, güey. Estoy un poco preocupado, eh. ¿Qué pasa, Ibai? No tengo un jugador 12 para esta semana. Joder, pues espabila, tío. Ya. Me fallo el gofreile que tiene con la familia, he estado malo y no he mirado nada. ¿Qué hago? Tendrías que haber avisado antes. ¿Y ahora qué hacemos? Ya miraré algo. Ya miraré algo. Cualquiera, da igual. ¿A quién? A este mismo. Perdona. ¿A este? Perdona. Si querés juego yo. ¿Ya hay Arvix, perro? What the fuck? No mames, güey. ¿Por qué le truenas los dedos, güey? ¿Te fijas, güey? No le truenas los dedos, piqué. ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué te pasa, güey? Ese vato hizo que existiera el Barcelona en el radar mundial de la Champions y de todo, güey? Ese güey hizo que el Barcelona se convirtiera en lo que hoy conocemos, güey. No le truenas los dedos, güey. ¿Qué te pasa, güey? Él debería aturarte los dedos, sacarte la lengua, güey. Hacerte un... En cortina, güey. A este mismo. Perdona. ¿A este? ¿Perdona? Si querés juego yo. ¡Ah, güey! ¡No! ¡Ting, ting, ting, ting! De porcinos, de la cuna hasta el cajón. De porcinos, de la cuna hasta el cajón. Yo siempre supe que era un cerdo, güey. Oh, perdón. ¿Qué? ¡Historia! ¡Historia del fútbol, eh! ¡Ay, guay! La rompe otra vez. ¡Guay! La rompe otra vez. Impresionante, güey. ¿Cómo le hace a este señor para siempre hackear todo el internet, güey? Para romper el universo, güey. No sé, no sé. Está tocado por Dios. Como Ronaldinho. Es más, Ronaldinho tocó a Dios, güey. ¿El abuelito? Está muy gorda, tío. Se lo deje en tu día, eh. Está muy gorda, tío. Está bueno. Y no mano, y no mano. Te lo mereces, papá. Bueno, hemos grabado alguna… Tiramos el segundo vídeo. Vamos, dale. Hemos charlado un trato con él, va. Venga, va. El Querétaro lo hizo primero. Gracias. Barcelona es tu segunda casa. Siempre lo has sido. Y estar aquí contigo para nosotros es un placer. Sabes que, bueno, el proyecto de la Kings League es algo que empezamos hace poco y el tenerte con nosotros es algo que nos llena de orgullo. Para nosotros y para mí, que te vi de pequeño, fuiste mi ídolo, que lo sepas. Y quería ser como tú, como muchos niños. No, pues… ¿Qué hiciste? Ah, no es cierto. Porque también fue muy bueno. Y el hecho de que estés aquí, pues… nos llena de satisfacción. Y no sé qué sabes de la Kings League, hablemos un poco de esto, pero sé que el domingo será un gran día para ti y para muchos que van a estar viendo el partido y también para Ibai, que es el dueño de Porcinos y que estoy convencido que tenerte, pues le hace muchísima ilusión. Bueno, la gente te admira mucho, como lo sabe Ronaldinho, y tiene mucha ilusión de poder verte. Y creo que también es, yo creo, importante para que la gente en Brasil conozca la Kings League, que creo que es un país al que pueda acabar yendo la liga y creo que va a estar muy bien en ese sentido, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves? Sí, 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 sí. Brasil. Muy bien, ya. Yo conozco todo. ¿Estás preparado para el domingo? Bien, bien, pues sí sé jugar, pentejo. Venga. Vamos a divertirnos. Vamos a divertirnos. Va a ser un poco de samba, un poco de magia. Va a ser lindo, va a ser lindo. Igual no estoy contentísimo, ¿no? De estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Y a disfrutar. Es Fútbol 7, que sé que en Brasil se juega mucho. Fútbol 7. Muchos amigos ahí que juegan en Brasil. Entonces, en Brasil toda la gente juega toda la semana. ¿El Fútbol 7 es muy conocido en Brasil? Sí, se juega mucho. Sí. Aquí en España se juega menos el Fútbol 7, ¿verdad? Bueno, ahora más. Ya con la Kingswick se juega más. Tú estás jugando aquí en el Fútbol 7 en el primer mundo. Sí, es lo que más me gusta, ¿no? Mejor que estar ahí todo el día y un dar. Pobre River. Mucho mejor. El mío de Fútbol 7 es aburrido. No, está perfecto. Bueno, pues nada. Convocamos a la gente para que el domingo… Sí, el domingo. No sabemos a qué hora va a ser el partido. Tenemos que ver 10, 10 y media, pondremos, ¿no? Es que tú, Ronaldinho, ¿te acuerdas que debutaste en el FC Barcelona a las 12 de la noche? ¿Verdad? 12-05, ¿no? 12-05. Contra el Sevilla. ¿Estabas viendo aquel partido tú? Yo lo vi en directo. Era a las 12-05 de un miércoles, creo. Había Gazpacho. Fue el día del Gazpacho. Sí, sí. Había mucha comida en el Camp Nou. Te daban kick-lunch. Te daban... Sí, sí. ¿Qué pasó tan tarde aquel partido? Fue un tema de la liga, de los horarios. Creo que había convocatoria de selecciones, no sé qué pasó. Pero se llenó el estadio, ¿eh? 12-05 estaba lleno. Lleno, lleno. Cuando metiste ese gol, ¡ay, cambio! Explosionó. Fue lindo, fue lindo. Inolvidable. El Ronaldinho como sí, sí, güey, ya, págame y llévame de peda. El único partido que jugué hasta ahora. No te salió mal, ¿eh? Más partidos a las 12-05, yo creo que... No, si fuera en toda esta hora iba a ser el mejor del mundo. Ya lo fuiste, pero hubiera sido durante todos los años. Bueno, Ronnie, un placer. La verdad que... Muchas gracias por venir. Gracias a ti. Y en el futuro esperemos que la KingCic esté en Brasil y ahí también vamos a dar espectáculo. Lindo. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Chao. 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 Muy bien. Mira, Rivers, si quieres competir en contra de Ronaldinho, ya sabes a quién tienes que llamar. Tienes de aquí al domingo, me parece que digas esto. Cuidado. Si quieres detener a Ronaldinho, ya sabes, ahí tienes al nuevo Rafa Márquez. No tengo nada más que decir. Hasta luego. Chao.